Dermis Tatu con el tema Zorra Se lo dedicamos a María Ailión que es de Huacara, Carabobo Entonces para vos María Dermis Tatu y Zorra, dale Vamos Zorra, cuéntame una historia que haga a todos reír reírnos todos de ti Zorra, eres toda una loba Capaz que no sepa esconder tan curiosa te ves Una fábula muy brillada ha sido franca en sus palabras nos engañada no ha sido contadas muy bien Una fábula muy brillada ha sido franca en sus palabras nos engañada no ha sido contadas muy bien Zorra, sigue llorándole a la luna Zorra, tu suerte ha sido muy dura Zorra, eres toda una fiera Somos tus jovencitos en la espera que hagas todo lo que quieras presa de tu ilusión presa de tu ilusión Una fábula muy brillada Una fábula muy brillada ha sido franca en sus palabras que se engañada no ha sido contadas muy bien Una fábula muy brillada ha sido franca en sus palabras que se engañada que se engañada no ha sido contadas muy bien Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hay una frase que dice Las zorras rompen corazones Las verdaderas mujeres Lo reparan Es una frase que dice Cuidado, las zorras ya se están disfrazando de mejores amigas Y para escucharnos en vivo, en directo o en diferido, en podcast Debes escribir Dialogando con Latinoamérica Spreaker Y te aparecerá nuestro programa Te recuerdo que Spreaker se escribe Spreaker con K Entonces, Dialogando con Latinoamérica Spreaker Y a escucharnos Y si quieres enviarnos un mensaje por WhatsApp Puedes hacerlo al número Más treinta y nueve Tres, tres, nueve Seis, siete, cinco, cuatro Uno, dos, cinco ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! y aquí hay uno Leonor Beatriz Méndez desde Quilmes, provincia de Buenos Aires para vos Leonor un grandísimo abrazo y ahora vamos con Las noticias de Venezuela ¿Qué pasaría si se realizaran elecciones presidenciales en Venezuela? Esto dicen los expertos y las encuestas Y hay diversas encuestadoras por ejemplo un sondeo de Delfos reveló que el 70,2% de la población participará participaría a las nuevas elecciones con nuevas condiciones mientras que Data Analysis otra compañía de encuestas ubica a Guaidó como el líder mejor posicionado para afrontar las elecciones Nego Guerra Fría los intereses que Rusia China y Estados Unidos tienen en Venezuela Sin duda alguna tres países estos tres países que son potencias internacionales en sus respectivos con sus respectivos intereses reaccionaron de manera diferente ante la crisis venezolana Desde que Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino de Venezuela recibió el apoyo instantáneo de Estados Unidos que ya especificó que no descarta ninguna opción en caso de que Nicolás Maduro siga aserrado al poder por otro lado Rusia y China reconocen a Maduro como el presidente constitucional y legítimo de Venezuela y califican el accionario de la oposición como un golpe de estado Mientras que China defiende a rajatable el principio de no intervención el gobierno ruso alertó sobre la posibilidad de que Estados Unidos intervenga militarmente en Venezuela por eso en los últimos días una empresa privada de seguridad rusa vinculada al Kremlin envió 400 hombres para reforzar los primeros anillos de seguridad del chavismo siguen enviando hombres los rusos y Maduro sigue expresando que las fuerzas armadas están preparadas para defender el país de cualquier invasión el cuento debe nunca acabar el problema la verdad es que tanto Estados Unidos Rusia y China tienen serios intereses en el país caribeño y por ejemplo la administración Trump le pegó a Venezuela donde más le duele es decir la venta de petróleo la presión se concretó pidiéndole a las firmas petroleras con sede en Estados Unidos que negocien el crudo solo con la nueva administración que según los norteamericanos es la única que tiene legitimidad para hacerlo de petróleo Y aquí hay una diferencia porque en general el petróleo y sus productos derivados representan el 93% de las exportaciones venezolanas. Y en consecuencia son la actividad que más divisas les genera. Las ventas a Estados Unidos son el 20% del total del crudo y Estados Unidos paga cada litro de petróleo que le compra Venezuela. A diferencia que Rusia y China que tienen cuenta corriente para descontar sus favores. A esto hay que sumar de otra relación problemática. Es decir, Estados Unidos es sede de uno de los más importantes activos petroleros de Venezuela. Se trata de la refinería Citgo ubicada en Houston, Texas que ha estado en la mira no solo de empresas estadounidenses sino también canadienses que quieren cobrarse las deudas que tiene el gobierno venezolano con ellas. Y siempre hablamos de Maduro y su cúpula. ¿Y quiénes son los que conforman la cúpula militar del régimen que ha sido parcialmente renovada? Y hay una parte... Y hay una parte...